saludos mi gente estamos por acá de vuelta ahora con unas informaciones de últimos minutos con respecto a la tormenta quiero que sepan que declararon el gobierno declaró que el día de mañana lunes 19 será día no laborable o sea que no al trabajo también tenemos algunas otras informaciones que ha informado el conjunto el programa superarte pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme encima preámbulo el kobe declaró una equi cantidad de provincia en alerta roja y otras en alertas amarillas que en breve estaremos viendo porque es bueno que ustedes sepan cuáles son las provincias porque el kobe incluso en algunas provincias que están en rojo la ante han tenido que evacuar a muchísimas personas entonces vamos a ver y vamos a darle un poquito de seguimiento para que conozcamos la trayectoria y cuáles son esas provincias que están en rojo y en amarillo bien miren por acá acá tenemos un dice pre prevenir es salvar vidas aquí dice le soltamos a colaborar con las acciones preventivas que están siendo realizadas por los organismos señores que incluso esta mañana vimos los diferentes números de teléfono por acá tenemos encuentra tu provincia o sea cuáles son las provincias que se encuentran en alerta roja y en alerta amarilla señores en alerta roja quiere decir que están en peligro mientras mientras que en alerta amarilla quiere decir que a pesar de que llueva no están en peligro porque como le dije anteriormente en los vídeos anteriores no no pasará el huracán no pasará por todo el país sino por una parte del país en alerta roja se encuentra san cripto va el gran santo domingo san pedro de macorís la romana la alta gracia maría trinidad sánchez españa puerto plata samaná ato mayor el serbo y monte plata en amarilla se encuentra en alerta amarilla se encuentra sánchez ramírez asua san jose de ocoa monseñor nobel duarte peravia barahona y la vega entonces señores por otro lado como ustedes ya sabrán que le hemos estado dando seguimiento y como pueden ver acá en el mapa si pueden apreciar toda esa esa parte que tiene la línea roja señores toda esa parte que tiene la línea roja en el mapa es porque estará pasando el huracán principalmente en la zona cotón costera de 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 ese lado miren la romana que igual que serían ya donde estaría chocando la el huracán fiona de manera prácticamente de frente si podemos ver todavía se encuentra en puerto rico y ya quiero que sepan que que se han visto en alguna zona del país grandes inundaciones señores para que sepan eso árboles caídos algunos medios de comunicaciones completamente cerrados a causa de de este huracán que se acerca al país árboles caídos en medio de carreteras y algunas situaciones que se vayan dando así que ya ustedes saben nosotros estaremos pendientes a los acontecimientos como es nuestra costumbre hoy hace un año que ya de mi vida se marchó ha sido culpa mía lastimé su corazón todo porque me ilusionaba en otros brazos pero ya ven ha sido en vano el sentimiento que me adoraba no supe corresponderle a quien quise señores ya está bien no tiene que decirme nada veo que el hombre tiene una voz extraordinaria extraordinariamente excelente i